El rabaní y cosas hay también, como lavanda, me parece. Y los carretos son muy buenos. Dios aprieta, pero no ahoga. Siempre que se pierda una puerta, se abre una ventana. Yo soy de San Diego, que yo también. Y luego también nos hicieron hace unos años, he sido al bañil. Yo desde pequeño llevo trabajando. La primera vez que he vivido a Santiago en Vivida fue en 2010. Siempre he venido andando, 13 veces he venido más. En el 2014, desde noviembre de 2014 estoy aquí. Yo he estado caminando cinco años casi seguido. Andando cada día durmiendo en una ciudad. He ido una vez a Jerusalén y cinco veces a Roma y he venido 13 veces a Santiago. Las 13 veces me quedé aquí. Antes no era así, antes era un borracho, muchas cosas. Tengo mis errores, pero un día decidí separar una vida, he empezado otra. Esta finca me invita una amiga, que estaban aquí debajo del albo este, que es donde yo estoy. Y antes había más gente, había más tiendas. Y yo, como siempre he sido, me he quedado un día y luego al día siguiente seguí el viaje. He ido haciendo, ya te digo, he ido cinco veces a Roma y una a Jerusalén. Entonces venía, me iba. Siempre era como un itinerante, nunca quedaba estacionado. Y cuando vi este sitio, llegué por la noche y luego por la mañana cuando lo vi, dije que era como mi rincón o mir de que yo he andado así. Porque con los amigos que he ido conociendo en los años que he estado caminando, siempre dicen, ¿por qué no haces un albergue? Tienes planta de hospitalero, esto, lo otro, eres como un ángel, no vas ayudando. Digo, no sé, nunca me lo he replanteado bien. Y desde aquel día se replanteó esto y luego coincidió que me dio el infarto y ya tuve que darme. Yo nunca he llegado a un acuerdo. La amiga me dijo que una persona le había dicho una cosa y yo espero a que la persona me diga vete y yo cuando me diga vete me voy, mientras que no me diga vete estoy aquí. Pero mientras tanto tú estás cuidando esto. Sí, lo cuido. El respeto que yo le debo al dueño de esta finca y el orgullo de poder vivir aquí y disfrutar de lo que es el campo este. Bueno, para mí es más estar viendo la catedral o viendo una cosa que anhelan muchas personas que vienen todos los años, anhelan verla, luego mucha gente a lo mejor se defrauda al verla porque en sí sí es una catedral bastante pequeña. Hay catedrales por ahí mucho más grandes. ¿Has visto de todo, claro? Sí, he visto como unos 4.000 santuarios. He hecho varias rutas, he hecho la ruta de los hombres santos, he hecho la ruta de San Francesco, he hecho la vía franquícena, he hecho los caminos de Francia, los conozco todos, el de Piemor, el de Lepuy, el de Ales, el de Sulel-Lamé. Más o menos me conozco bastante, he visitado unos 20 países y solo hablo español. En el huerto vienen chavales, hay otros chavales que me ayudan, nos reunimos, es como una familia grande. Yo, por ejemplo, no hablo con mi familia hace muchos años, pero para mí la fortuna o la familia es con las personas que vivo día a día, con las personas que están en contacto contigo, con las personas que hablas, que tratas. Y aquí, pues bueno, hay algunos vecinos, a lo mejor tengo una relación diferente, con otros tengo otra relación. No es mi casa, es la casa de todos. Todo el que quiere venir con un orden y una tranquilidad puede venir, no tengo ningún inconveniente, muchas veces hacemos como un poco de cocinillas o lo que sea, hablar. Tengo amigos que quieren venir, pues de extranjeros, de gente que yo he ido conociendo, y a mí me gusta, me siento bastante relajado y bastante identificado con el lugar este. Ayer venía un amigo y me decía, tú amas este lugar. Digo, no, yo lo respeto. Si el respeto es amor. Yo me guío, no sé, yo un día dije, Señor, entrego mi pasado a tu misericordia, entrego mi presente a tu amor y entrego mi futuro a tu providencia. Y desde ahí ha sido como ha ido haciéndose todo. Yo estoy bien, yo no tengo ningún problema de eso, yo seguí los caminos, yo tengo para poder vivir en una casa, lo que pasa es que a mí me gusta estar aquí en el campo, me relaja mucho después del infarto, si estoy entre cuatro paredes, yo he estado cobrando la riga, ahora se me acabó una RAI que cobro, que es la ayuda del INE, y ahora tengo que solicitar una ayuda de mayores de 52, si me pertenece y si no, pues tendré que volver a solicitar la riga para sobrevivir. Yo vengo cobrando unos 430 euros y los invierto en hacer esto y en comer, en cuidar a los animales, en compartir las cosas. Suelo dormir aquí, a ducharme voy allá a casa y esas cosas.